Y vamos con una excelente noticia, porque la pareja real del reality japonés Boyfriend, Dai y Shun, oficialmente abrieron su canal de pareja en Youtube, el mismo que ha tenido gran éxito desde que lo subieron. Recordemos que la pareja había anunciado que se iría próximamente a un viaje y pues al parecer se fueron directo a Corea del Sur, donde ya los espera una revista sumamente famosa y donde los dos dieron a conocer que ya abrieron su canal de Youtube, que cuenta con su primer pequeño video que subieron de un viaje y donde lucen más enamorados juntos y felices que nunca la pareja. Se prepara para su primer trabajo como artistas, recordemos que los dos chicos han firmado con una agencia que realmente fichó primero a Shun y ahora también a Dai, los dos realizaron un viaje especial, donde vemos que quizá podríamos tener el primer vlog de pareja en su propio canal. Desde que lo abrieron, automáticamente chicos ya llegaron al cuarto de millón de seguidores a pocas horas de haberlo subido, y es que se ve que estos dos chicos harán muchísimas novedades, están pasándola súper bien en su noviazgo a partir de haber salido del reality Boyfriend. Les deseamos lo mejor a esta linda y talentosa parejita, que próximamente, es decir mañana, tendrán programado una transmisión en vivo con todos los fanáticos, y donde seguramente chicos conoceremos más detalles sobre su linda e impresionante relación. Qué lindos son Dai y Shun, ¿verdad? ¿Quién más se emocionó de verlos? Pues vamos a seguirlos todos en su canal oficial de Youtube, que seguramente chicos traerán muchísimas cosas nuevas y quizá vlogs en pareja. ¿Qué creen ustedes? Déjamelo saber en los comentarios, ¿quién más está emocionado después de ver que Dai y Shun? Oficialmente ya son una pareja que cuenta con su propio canal. ¿Ya fueron a seguirlos? Pues déjamelo saber en los comentarios, ¿a quién más le gusta esta parejita? Y es que no habrá final feliz, ¿podría fallecer? Pues con el ojo cuadrado y con varias dudas es como nos dejaron Bybel y Jess. Esta vez en lo que fue su participación oficial en el programa Soundcheck, donde estuvieron invitados y donde los dos artistas hablaron abiertamente sobre el 4 Minutes, la serie y cómo la trama podría cambiar de un momento al otro. Tal cual como se había anunciado, la serie tendrá el episodio 4, será muy especial debido a que será emitido en las salas del Cineplex, junto a muchísimos fans afortunados. Y también junto a los artistas, aún no se sabe el por qué, pero muchos prevén que aquí se daría un cambio significativo en la misma. El día de hoy los dos chicos también dieron a conocer sus puntos de vista respecto a la serie. Y donde también Jess dejó saber que él elegiría una canción sumamente triste para describir a su personaje y donde habla abiertamente sobre la muerte. Muchos dicen que quizá la serie tendrá un final totalmente triste, ojalá que no porque todos sabemos que queremos un final feliz para estos dos chicos. Que han trabajado durísimo y pues la serie se ve sumamente prometedora. Y es que sin duda 4 Minutes no nos dejará de sorprender con cada una de las cosas que salgan a la luz. Baibel y Jess se preparan para la emisión del episodio 3. Les deseamos lo mejor a los dos artistas y estaremos atentos a su gran retorno. Cuéntame, ¿tú también estás esperando el capítulo 4 de 4 Minutes? Y vamos con una noticia ya que salió el tráiler oficial para la esperada serie tailandesa Addict Heroine. Esta adaptación tailandesa del famoso libro que tuvo varios remakes en varios países será protagonizado por los actores tailandeses Agos y Mag. Y por la pareja secundaria quienes lo darán vida serán los actores New Year y York. El estreno ya tiene fecha y será este 13 de agosto por la plataforma oficial de WeTV. Esta serie ha sido sumamente cuestionada pero también esperada por muchísimos fans quienes recuerdan la novela que llevaba temas y una trama bastante complicada y ahora será llevada a cabo por actores nuevos y novatos. Estaremos atentos a esta nueva producción que muchos prevén tenerá muchísima repercusión. Muchos pensaban que no se iba a ser realidad sin embargo ahora vemos que ya es una realidad. Recordemos que el libro también fue hecho para la adaptación tailandesa junto a Stay With Me. Los artistas lucen muy contentos. Han manifestado las ganas de traer esta nueva adaptación de forma madura y totalmente distinta a lo que vimos en la versión original. Cuéntame, ¿tú estás esperando esta nueva adaptación? Y vamos puesto que se confirma una triste noticia. Fierce, Kao, Forcebook y Neo y Mark no volverán a reunirse en el fanmeeting en Manila destinado para este 24 de agosto. La empresa anunció públicamente el día de hoy su cancelación oficial mediante un comunicado donde responden que esto se debe por circunstancias imprevistas. Lastimosamente el evento ya no se llevará a cabo debido a que los artistas actualmente se encuentran enfocados en distintos trabajos. Recordemos que Fierce y Kao junto a Young y Dunk actualmente se encuentran filmando lo que es Hair Killers, la nueva serie que los traerá de vuelta en una adaptación muy esperada y que muchos prevén saldrían en el tercer trimestre del año. Sigue la historia de dos hermanos que trabajan en lo ilícito y se enamoran de un tatuador mientras el otro se enamora de su mecánico. El estreno está programado para este mismo año. Las parejas actualmente están enfocadas en las filmaciones. Lamentamos mucho que se haya cancelado el evento en cuestión. Les deseamos lo mejor a los artistas y esperamos un nuevo anuncio para sus próximos fanmeetings. Mina y Ford vuelven y lo hicieron en el detrás de escena de GrabFood en el GMM Lighthouse dado el día de hoy donde los dos actores sorprendieron juntos y responden que le darían hasta el corazón si se lo pidiera el otro. Los dos actores actualmente se preparan para los últimos capítulos de My Love Mix Up, una de las series más vistas actualmente en Tailandia. Los dos artistas se preparan también para lo que será su concierto a finales de agosto en el Impact Arena donde muchos prevén tendremos muchísimas sorpresas. Recordemos que los dos actores han estado presentes en varios eventos, tanto individuales como también en pareja donde han dejado saber que han hecho una bonita amistad profesional prácticamente desde que comenzaron a grabar. Esta adaptación, los dos actores aún han dicho públicamente que desean seguir trabajando juntos, esperemos que si les den más oportunidades, les deseamos lo mejor a los dos chicos. Y pues es que los momentos divertidos por parte de ambos nunca se hacen esperar por parte de esta talentosa dupla que siempre nos conquista y encanta a donde quiera que van. Y es que miren nomás como fue que los vimos, que lindos son Gemini y Ford ¿verdad? ¿Quién más sigue a estos dos talentosos artistas? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya tenemos a la nueva pareja, Clay y Fearstone oficialmente estrenan y confirman el tráiler oficial para su nuevo y primer proyecto BL, Amor Secreto. Conoce la historia de un hombre que es huérfano a los 11 años, Ant fue adoptado por el socio comercial de su padre. Mientras vivía con ellos, Ant desarrolló sentimientos por su hijo Jin, hasta que una disputa sobre la herencia lleva a Jin a huir a Estados Unidos. Años después, los dos se reencuentran. El sentimiento aún existirá, pues lo conoceremos muy pronto. Este se convierte en el primer proyecto BL, donde podrá debutar esta pareja, que fue anunciada oficialmente por Domundi y que nació para dos proyectos que ya están totalmente confirmados. El primero, Secret Love, donde serán la pareja principal. Y el segundo, donde serán la pareja secundaria de Ken y Nampin. Para la esperana novela, Ken dirá la serie, que muchos prevén, traerá muchísimas cosas nuevas. Sin duda, una dupla cargadísima de muchísimas sorpresas. Estaremos atentos a esta nueva serie BL que promete muchísimo y que podría ser emitida quizá por TikTok o YouTube de forma gratuita. El estreno está programado para este mismo año. Cuéntame, ¿tú también los estás esperando? Y ahora vamos con el Forpeed y directamente con Ford, quien el día de hoy estuvo de invitado en un evento de It's Skin, donde el artista mostró cuánto cariño tiene por sus fans. Tuvo muchas cosas interesantes para decir. El actor vivió distintas actividades y momentos lindos. Prácticamente desde que llegó actualmente, acaba de presentar su nueva marca de ropa, con la cual celebró incluso un evento especial donde mostró su nueva colección. Ford destacó cuánto cariño se tiene con Pete y cuánto han avanzado mutuamente, prácticamente desde que comenzaron su segundo proyecto juntos. El artista no descarta la posibilidad de volver a actuar junto a él en otro proyecto. Dijo que tiene muchas ganas de que puedan seguir creciendo profesionalmente. Sin embargo, también destacó que está abriéndose campo en varias áreas como lo es la moda. El artista luce más feliz y contento que nunca y donde los momentos divertidos estuvieron bien presentes prácticamente desde que llegó. Y es que Ford nos conquista con cada una de sus interacciones. Miren nomás cómo fue que lo vimos. Estamos orgullosos y muy contentos de poder ver a este talentoso artista que nos llena de momentos así de lindos. A donde quiera que va. Este día no fue la excepción. Estaremos atentos a lo que serán sus próximos proyectos. Cuéntame, ¿tú también sigues a Ford Pete? ¿Qué les está pareciendo Love Sea? Esta serie que muy pronto terminará su emisión. Y tal cual como lo dijo Ford. Tiene muchísima expectativa por lo que podría venirse. Sin embargo, se siente un poco triste de que esta famosa serie vaya a terminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!